Señoras y señores, este es el ambiente de un examen de filosofía en el segundo A. Estamos toditos acabados, pues nadie nos puede estudiar ni empezar, yo porque estoy en Vilmar. Nico, está en Warner. Saludad. ¿Cómo estás pequeño? Arragarme. ¿Estás filmando? Este es el recreo del Colegio Técnico Javier. ¿Estás filmando? A las 3.35 de la tarde. Julio. Después del examen de filosofía. Que fue una cada final, más fácil. Una mierda, pero igual no. Igual nos los amo. Perdón. Algo no sé de todos los días, Belén hablando con Karen. En exclusiva, en exclusiva. Qué raro.